de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte con nuestra moto N-MAX? Un iPhone 13 Pro o un Play 5. Muchos premios esperan por ti. Cómprala por 10 mil pesos en nuestros puntos de venta Gana. El número ganador es el 3 1 5 0 Repito, el número ganador es el 31 50. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que el antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!